Son marcianos No, esto no pinta nada bien Ah son este, son este de los gringos ¿Verdad? No sé ¿Te acuerdas de lo que pasó la otra vez? Diga en verdad que se empezó a hacer así todo Es lo mismo Llega Empieza a la atmósfera Espérate Empieza a la atmósfera No es la misma No es que ya salí Pero ya salí ya que estaba Espérame pero es lo mismo Si no Yo Yo no creo que esto sea un misil de los gringos eh Ya pasa muy seguido No No es un ovni Porque yo no creo en los ovnis No Si fuera un este Los meteoritos No, no, no No un meteorito tampoco es Sí Es la de Es la de Es la de Es de lo que vimos la otra vez Ajá ajá Pues es lo que estoy diciendo Es lo mismo Es Cosas de De allá, ¿sí? ¿Será lo mismo? Ya se está apagando, está entrando en la nube. Fíjate, es lo mismo que pasó el año pasado. Bueno, no había pasado. Uy, pero sigue andando, se metió en la nube. Fíjate, fíjate, ¿cómo está acá? Esta vez iba a comprar una televisión. ¿Qué pasó eso? Ya se perdió. ¿Quién hizo un experimento? Estela. Es un experimento, güey. No se alcanza a ver aquí. ¿Es como? Sí, sí. ¿Es un experimento donde? No, ya se dio la atmósfera. No, está entre de la nube. No, ya se perdió. Está entre de la nube. No, ya, güey. Ya, ya, ya. No, está entre de la nube, tío. ¡No!